Parece bien futbolera la definición, con la gente en vez de arriba del auto, algo increíble. Parecía una definición por penales, la verdad que no podía ser de otra manera. Sufrida, la verdad que una lástima lo que pasó con el motor, pero hoy podemos ver que somos campeones después de un año de gran trabajo junto a todo el Chetarraí. Rodeado con tu equipo, con tu familia, con tu gente, con tus amigos, ¿qué situación lo que fueron esos minutos finales? Parece que estamos destinados a sufrir. ¡Vamos, Pipa! Estábamos con ese ahogo de los subcampeonatos y bueno, hoy lo podemos gritar. ¿Cuánto valió lo de la serie? ¿La ganaste ahí el campeonato? Sí, increíble, increíble, porque hicimos todo para que el auto no se pare y se paró. Y la verdad que increíble, son así los campeonatos, hay que ir hasta la bandera cuadro, lo venía cuidando todo, pero se rompió. Así que fue muy bueno lo de la serie. Bueno, ¿en quién te acordás en tu inicio de tu campaña? No solo del automovilismo, sino futbolista también, porque sos un deportista de alto rendimiento. De muchas cosas, de muchas cosas, de bajar arriba del semi por no tener el dinero para ir a correr, pegando el número con cinta gris en mi debut, con la ayuda de mi hermano, de Bruno Marioni, Dani Cosenza, de toda mi familia, de mi viejo, de un grupo enorme de gente del SEBA. De verdad, la verdad, se te pasan tantas cosas por la cabeza en este momento, después de tanta lucha, que es imposible, la verdad, describir con palabras. Pero estoy fundamentalmente apoyado por un grupo humano increíble, que sinceramente de este campeonato lo quería ganar por ellos, porque yo sé interiormente que cuando perdí también dejé todo igual que hoy. Y si hoy perdía por un punto, no podía hacer nada. Así que esta banda se lo merece. Te sacaste la mochila. Sí, la verdad, yo no lo sentí así, pero un campeonato obviamente es muy bueno después de tanto de su campeonato. ¡Vestejalo! ¡Vamos! El campeón de la clase 3, el Tarito Fernía. Qué emoción, ¿eh? A ver, dale, Nicolás. Tano, felicitaciones. Gracias, gracias. Me pone muy feliz ver a ver su felicidad, su peso que se saca, y bueno, y ver a Gastón, a mi otro hijo, a toda la familia Cheta, a todo el equipo. ¿Qué te dijo en Potrero? Que me lo decías recién. Me acuerdo cuando en Potrero nos encontramos después de la carrera, me abrazó, se bajó el auto y me dijo, perdón, papi. Y no sabía por qué. Y gracias, gracias a Dios que se dio el campeonato. ¿Querés decirle algo a Leo, a todo el país? Felicitarlo. Estoy orgulloso de él como deportista, como persona. Y bueno, como son todos mis hijos, mi familia. Y nada, disfrutarlo con Seba Prosperi, con toda la gente del equipo, con Cheta, con Guillermo, con todo. Vamos, Rolo. Rolo, Rolo, una cortita. Sos como un hermano para Leonel, sos como un hermano para Leonel. Ya está, son campeones. No puedo hablar. Gracias a él, a mi familia, a mi hija, a mi señora, a mi familia de Tantandil, y a mucha gente que desde que estoy en el ambiente me ayudó. A Gustavo Pernuzzi, a Prosperi, a Corba, a todos los que siempre me dieron una mano para hoy poder lograr esto. Gracias, Rolo. Gracias, Tano. Ahí está la emoción.